Yeah, yo llego si se habla de money Todos los míos están en el baño, escapando de la poli Ahora dicen que mi grupo está caro, pregúntale a soli Y todo el dinero que estoy haciendo va para mi homie Wow, quieren mi flow, quieren venir a mi zona Y si no estuvieron en las malas, no vengan a morar Que los míos coman, que en esta familia no se traicionan Y sin diploma, salimos del barrio como Maradona Yo te disparo, yo no estoy cuerdo, sobre los ritmos soy un enfermo Si nadie entiende todo lo que siento, si nos criamos en el infierno Y tú me quieres hablar de lealtad, y tú me quieres hablar de humildad Esta mierda si creerá alzar, pa' que se escucha, no te atrasar Soy un vampiro, paga 6 kilos, 4 zafiros, pa' mis vampiros Soy un asesino, un lirical, yo solo pienso en duplicar De la calle internacional a la que nos vacamos sin hablar Nosotros nunca seremos igual, lo tuyo es mentira, lo mío es regal Yeah Ahora se pega todo lo que siento Yo me voy a morir con el bando Con mi familia estamos al mando Los estoy cuidando, estamos coronando Yo, yo llego si se habla de morir Todos los míos están en el bando, escapando de la poli Ahora dicen que mi grupo está caro, pregúntale a soli Y todo el dinero que estoy haciendo va para mi homie Para mi homie Yo llego si se habla de morir Todos los míos están en el bando, escapando de la poli Ahora dicen que mi grupo está caro, pregúntale a soli Y todo el dinero que estoy haciendo va para mi homie Pa' llegar hasta acá tuve que camellar porque todo estaba perdido Y me puse a escribir para luego ocupir todo lo que ya había vivido Fue con la MDB que vendí que robe antes de ir a tocar en vivo Arreglé con el juez hasta el próximo mes que me pida más efectivo Arreglamos de buena manera que llegue la plata a mi cuenta de afuera Que acá somos de buena madera, por eso nos cuida la gente barrera Mi viejito que arriba me espera, sabe que estoy haciendo su escuela Y Bardero le muestra a los barrios del mundo los colores de esta bandera No teníamos plata ni miedo, del barrio a la cima como Diego Si me llaman a la calle le llego hace rato que quiero jugar este juego Ahora estoy con mi grupo mirando la vida de arriba de un 0KM Ahora no me preocupa el impuesto que pago por toda la suma de bienes Tengo letras que las hizo el mero mero pero esta es de Lucas Jiménez Menos mal que Bardero le canta a la calle, esto no es música para nenes Yo llego si se habla de morir Todos los míos están en el bando, escapando de la poli Ahora dicen que mi grupo está caro, pregúntale a Sony Y todo el dinero que estoy haciendo va para mi homie Yo llego si se habla de morir Todos los míos están en el bando, escapando de la poli Ahora dicen que mi grupo está caro, pregúntale a Sony Y todo el dinero que estoy haciendo va para mi homie Y todo el dinero que estoy haciendo va para miami